Hola chicos, chicas, ¿qué tal? A ver, vamos a hacer una bola para Navidad, aunque esta bola vale para cualquier época del año. Para regalar el Día de la Madre, el Día de los Enamorados, para cualquier fecha. Podéis cambiar algo de decoración o bien dejarla tal cual, ya os digo que sirve para cualquier época del año. O cualquier evento especial para una novia, para un cumpleaños, da igual. Bueno, pues para mi bola de Navidad, vamos a necesitar una esfera de estas transparentes que se unen. A ver, voy a pararlo que no haga mucho ruido. Vale, seguimos. De estas. Esta es de 10 centímetros. Para mi el tamaño ideal de las bolas del árbol son 8 centímetros y 10. Son el tamaño que más me gusta. Vale, pues necesitaremos este tipo de esfera o bola. Vamos a necesitar una rosa. Yo la he comprado, las podéis hacer, si sabéis hacer las rosas, no es difícil. Yo he comprado esta en Teddy, me han costado 2 euros. La bola es que ya las tenía un euro marca, pero lo mismo la tengo ya muchos años, o sea que no sé sobre qué precio estará ahora. Bueno, necesitaremos 2 rosas. Vamos a sacarlas. 2 rosas. La esfera de decoración, un trozo de lazo. Estas de estas cintas de navidad, que le he partido en 2. Pues necesitaremos un trozo de lazo. Yo voy a utilizar estos cristales que tengo, espejos. Son espejos. Son, llevan autodesivos, cinta que bueno, la quitaremos y se queda pegado, aunque igual uso la pistola de silicona, ¿veis? Este lo compré, no recuerdo dónde. Es este paquete. Yo he cortado ya este trozo, que es más o menos el tamaño, creo, de mi esfera. Sí, bueno, me sobra un cristalico, un espejo. Este lo compré, no sé si fue en AliExpress, hace años. Pero, si os gusta y queréis hacerla, estos son de Teddy. Y valen 1,50. También. Lo único, pues claro, como veis, son mucho más grandes que estos. Pero estos ya os digo que son de AliExpress, no recuerdo lo que me costó, porque hace ya también muchos años que los tengo. Y necesitaremos también nuestra pistola de silicona y un lazo que yo tengo aquí varios hechos, no sé cuál le pondremos. Como le voy a poner los espejos, me gusta más el lazo blanco o en plata. No sé, uno de estos. Los tengo todavía sin cortar. y para empezar, vale, pues vamos a quitarle los rabillos, digamos, a las flores. Y yo lo que sé voy a hacer, como las vamos a meter en la bola, tienen que ser dos para que se vea por las dos caras de la bola. pero vamos a ver, vamos a echar un poco de silicona para unirlas, digamos, ¿vale? Simplemente unirlas para que si se abre luego cuando esté dentro de la esfera pues no no se vea mal. Entonces simplemente es un poco para unirlas. a verla justo así un poco que nos quede limpia porque esto me lo han pasado creo que de un vid de no sé dónde lo han visto. Me han pasado la foto. Me han pedido que se lo haga. Entonces quiero decir que no es algo inventado por mí. a ver, yo voy a pegarla también un poco aquí pero solo un poquito mejor aquí en este en este sí para que no esté dando vuelta y eso entonces ya he visto que es nada apenas un poco para digamos que se quede veis que se quede fija quitamos si hay algún hilo de silicona que no nos quede por dentro vale y ya solamente unimos veis que se quede así y ya vamos a poner nuestros espejos por aquí para tapar la junta de la de la esfera o de la bola a ver voy a probar si queda bien pegado con el con la cinta esta adhesiva y si no pues le echamos un poco de vamos a juntarlo bien de silicona si vemos que no parece que pega bastante bastante bien entonces pues seguimos pegando nuestra junta no 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 pues si me sobran tres cristalitos me sobran así pega bien sí sí pegan bien así vale ahora voy a poner este trozo de cinta me voy a ayudar de esto mismo para que nos sirva para colgarla en este caso es en el árbol de navidad le iba a poner un lazo pero como esta lleva también así rayica y punto topo de plata me gusta más esta y bueno ya simplemente vamos a ponerle nuestro lazo que no sé cuál poner bueno en este caso como va a ser para la navidad vamos a poner este tendremos que recortarlo un poco pero vamos a poner este vale y ya solamente es pegarlo aquí un poco de silicona y aquí y ya está pues así se nos quedaría nuestra nuestra esfera en este caso de navidad pero que ya os digo que serviría para cualquier época del año para ir acompañada de otro regalo en una cesta de regalo en este caso sería para el árbol y se nos queda así que os parece os gusta queda bien a ver yo tengo aquí otra con lazo también de este de navidad cinta de navidad de encaje y la guinarda esta es diferente veis una de cristales de espejo y esta es como de strass pero es de plástico es esta esta cinta que la se van recortando y nada pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós con lazo